Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Bueno, el día de hoy les traigo un nuevo producto y es un producto de Essence. Lo compré a través de Amazon, me costó 6 dolarucos. Se llama Magic Filter Glow Booster. Es este de aquí. Y supuestamente pues aporta luminosidad, un glow bonito en el rostro. Pues vamos a probarlo. Bueno, voy a retirar un poquito mi cabello de mi rostro para poder aplicar el producto. No voy a poner base porque quiero ver en sí cómo es que se ve el producto directamente en mi piel. Tenemos el producto. Lo vamos a poner... Ahí está. Tiene una consistencia espesita. Huele a chocolate, delicioso. Y lo vas a poner en todos lados donde tú te quieras ver glowy. Yo lo voy a poner en todo mi rostro porque quiero ver... el efecto. Ahí está. Se ve como una piel jugosita. Luminosa, como dice. Me encanta. Me encanta cómo es que se ve. No es un... No es una base, por si acaso. No es una BB Cream. Simplemente es una cremita que ayuda a proveer luminosidad a tu rostro. Y a mí me encanta. Aparte que huele a chocolate blanco, riquísimo. Se ve muy bien. Se ve muy chévere. Bueno, ahora vamos a pasar a poner un poquito de color en nuestro rostro. Voy a estar usando este blush de She Glam. Este es el Cheeky Color Jam en el color Afternoon Peach. Ahí está. Vamos a ponernos un poquito de color. Este es un maquillaje espectacular cuando tienes que ir para la universidad. Y vas a estar prácticamente todo el día allá. Ahí está. Qué bonito queda. Y con ese glow que deja este filtro, está muy bonito. Voy a estar usando estas sombritas de aquí que me mandaron de Ipsy. Y vamos a agarrar este pinky de aquí. Boto exceso y lo pongo por aquí. Ahora voy a poner un poquito de este pink de acá. Y lo voy a poner en todo el párpado. Ahí está. Un maquillaje súper mega sutil para ir a la uni. Me encanta. En la parte de abajo voy a poner este marroncito. Y voy a traer espejito ya que no trae espejito. Ahí está. Perfecto. Ahora voy a ponerme este labial de aquí. El Spotlight. Este es el que me trajeron de las Filipinas. Y es lindísimo. Huele a vainillita divino. Ahí está. Uh, me encanta. Me encanta este labial de aquí. Precioso. Y ahora lo último que me queda es, por supuesto, perfumito. Y para perfumito voy a estar agarrando mi última comprita en Bath & Body Works. Una de las nuevas fragancias que he sacado se llama Pink Obsess. Ahí está. Y este lo estaban comparando con... ¿Con cuál lo estaban comparando? Que lo desmentí. Lo desmentí total porque no se parece en nada a ese de allí. Que ahorita no me acuerdo el nombre. Pero el nombre les va a aparecer por aquí. Y no, no es el dupe de ese perfume de ahí. Este tiene jazmín, tiene praliné y tiene vainilla. Me encanta. Es floral avainillado. Bien, bien rico. Ahí está. Y pues ya estamos listas para irnos a la universidad. Yo simplemente les muestro el outfit. Ahí está. Unos jeans, unos zapatillas para estar cómoda porque hay que estar caminando de un corredor al otro. Y pues no tengo ganas de andar en tacones o por lo menos no el día de hoy cuando tengo que estar yendo de un edificio al otro edificio y luego el otro edificio. Si me voy a quedar en un solo edificio probablemente sí, pero el día que tengo clases en diferentes edificios pues me gusta irme súper mega cómoda y bonita y oliendo delicioso. Nos vemos hasta el siguiente videíto. Bye, bye. Bye. Bye.